Oye, pues tenemos las declaraciones que dio Chiquis dividida en dos partes. Vamos a ver la primera ahí durante el concierto y pues la seguimos comentando. Ya que ustedes vayan diciendo ahí también en comentarios, ¿verdad? ¿Qué opinan al respecto? Chequeamos la... Yo estoy muy, muy decepcionada con ciertas personas. Que dicen ser, que dicen decir que aman a mi madre. Que hacen lo que sea por ella. Y hablan mal de mis hermanos. Que quieren quitarles o que le quitaron. Lo que mi mamá trabajó tantos años para darles, para darnos en realidad. Mi mamá estuvo con nosotros en días festivos, en nuestros cumpleaños. En días muy importantes porque ella tenía que ir a trabajar. Y ustedes lo saben, los fans de Kelly Rivera y la gente de Kelly Rivera. Saben muy bien que en todas las entrevistas, en su libro y en todos lados, siempre dijo que ella trabajaba por quién. Por sus hijos. No por su hermana, no por su hermano, no por su mamá y por su mamá. Ella trabajó por quién, por quién trabajó. Por sus hijos. En mis ojos. Muchas cosas que han pasado que no hemos dicho que nos hemos callado. Porque no queremos drama, porque no queremos ser como ellos. Vamos a ser diferentes. Pues duro y a la cabeza. Fuertes declaraciones. Y todavía no hemos escuchado lo más fuerte. Que ahorita se los vamos a presentar en la segunda parte. Pero qué feo, ¿no? Qué feo hablar de tu abuela y tu tío. Pero tampoco se han portado muy bien ellos con los nietos o sobrinos. Tampoco. No, pues, o sea, para que les tengan tanto coraje. Yo creo que definitivamente no han sido una monedita de oro, ¿no? Porque, pues, oye, pues, la verdad es que las chiquis, no sé si les trae mucho coraje o si realmente se lo merecen, ¿eh? Pues ahora sí que apenas ellos sabrán. Pero qué feo, qué feo que la familia se pelee de alguna manera. Pero mira quién se reporta por acá. ¿Qué te dicen? Fíjate. Oye, pero fíjate que en el tiempo que estuve aquí creo que nunca aprendí a decir bien su nombre. Pero, a ver, creo que según yo es Glinskaya y Chel Tavares. Así es. Y se dice, hello, Marce, te extrañamos mucho. Aunque Charlie de repente se puso en modo Frozen. Es el internet, ya sabes. ¿O a qué se refiere a modo Frozen? Pues sí, explícanos, mi querida Glinskaya. Sí, porque a lo mejor y a modo Frozen es que tú tampoco ya no andabas por acá. No, no, sí, sí. Andabas por acá. Oye, quien también se unió y le mandamos un beso muy grande a nuestra querida Aida Cruz Ramón, de allá de Portasbarbas. Y pues bueno, ahora sí que está nuevamente acá con nosotros. Muchísimas gracias y saludos a Aida Cruz Ramón, como de que no, por venir por acá. Nos dice María Magdalena López Esquivel también. Saludos a María Magdalena. Todo cambio para bien, dice ahora con la nueva imagen del 2024. Y pues bueno, así es mi querida Magdalena. Saluditos y también mira Marta Guayagames, que nos comenta, mi querida Marcela. Sí, dice algo que yo también pienso, dice. Yo pienso que no importa que los hijos sean todos huevones, tienen derecho a la herencia de su mamá. Por supuesto, porque hasta donde yo escuché a chiquis, pues su madre trabajó por sus hijos. Toditita la razón al decir que no trabajó por sus hermanos ni por otras personas más que por sus hijos. Entonces, pues creo que quienes tienen derecho total de disfrutar de la herencia y si quieren ser huevones y les alcanza con la herencia, pues que sean así, pues son sus hijos definitivamente. A final de cuentas, Esperanza Rodríguez dice en estos tiempos ya no se puede confiar en nadie. Sí, correcto. Pues es que ni siquiera en la familia, eh. Tantos ejemplos que se han visto y pues para muestra este botón, ¿no? Sí, yo creo que no hay cosa más fea que no poder confiar en la familia, eh. Y pues ahí se está viendo, ahí se está viendo que no se puede confiar en la familia. Así es, dice Adelita, nomás yo me, yo, nomás yo, yo me digo hinche a brona. Pero ¿por qué, Adelita? ¿Por qué? Saludos, Adelita. Nos dice Marta Guayagames, dice la abuela y los tíos no tienen nada que ver ahí, no les tocaba nada. La mamá trabajó por sus hijos, como dices tú. Claro, sobre todo porque se supone que los tíos y el papá, pues ya tenían una carrera, o sea, ellos ya tenían de dónde echar mano. Y los hijos, pues realmente, cuando Jenny falleció ya hace 11 años, pues todavía eran unos jovencitos, unos adolescentes. Entonces, pues obviamente ellos no tenían forjada una carrera. Chiquis, pues ha hecho el intento y aunque no ha tenido el éxito que tuvo su madre, pues mínimo está picando piedra y pues por lo que veo le está yendo bien. Sí, sí, le está yendo bien y ahí va, ahí va, ahí va y pues se puede decir que pues obviamente, o sea, te tocan a tus hijos, a tus hermanos. Más que ella, como que se quedó como con ese cargo de alguna manera, como la, pues era la mayor. Entonces, pues por eso es que también le duele y más que lo diga su propia abuela. Pero si yo diciendo más cosas dentro de este mismo concierto, donde asegura que cualquier cosa que le sucede, pues ya saben ustedes de dónde viene. Y aquí, pues tenemos la segunda parte de lo que pasó en este concierto. Vea. Vamos a ser diferentes, porque mi mamá nos enseñó a respetar, pero a defendernos. Así que, mientras yo esté aquí, y aunque ellos quieran tumbarme de una manera u otra, no van a poder, porque Dios es el que destruye. Dios es el que tiene la última palabra y Él me va a decir cuando es tiempo de que yo me baje de este escenario y que yo me vaya para un otro lado. Y por supuesto, están tus manos a ustedes conmigo. Pero yo voy a estar bien parada porque mis hermanos están floccionados. Gracias. 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 Gracias.